Hola gente del Machaca, estamos aquí con nada más y nada menos que división minúscula, ¿cómo están? Muy bien, gracias por tenernos acá, un ratito aquí en el aire acondicionado que está chido porque afuera está a gusto, está bien, creo que nos va a tocar, sí, pero no, bien contentos de poder estar de nuevo en Monterrey y como con esta gira de 25 años que estamos recorriendo toda la República, poder estar en Monterrey en un festival es bonito. Es una presentación muy especial, no nada más porque son los 10 años del Machaca, sino porque ustedes también vienen de aniversario, 25 años de división minúscula, ¿qué vamos a poder hacer? Pues mira, en los festivales a veces es difícil poder preparar cosas tan grandes porque tenemos una hora, entonces lo que tratamos es de que la gente pueda tener un buen rato, esa hora con división minúscula sea la hora que esperan de división minúscula de alguna manera. Nos gusta repasar nuestras canciones que ha habido a lo largo de nuestra carrera, poder tener las canciones de diferentes épocas en donde la gente nos ubica y también poder tener cosas nuevas, que ahorita acabamos de lanzar un sencillo hace un par de semanas o hace una semana, Laberintos, entonces poder incluir eso va a estar padre también para nosotros, entonces poder jugar un poco con las dos cosas, darle a la gente lo que quiera y también nosotros refrescarnos un poco con las cosas nuevas. Llevan por una sorpresa muy buena, el Palacio de los Deportes, lo acaban de anunciar apenas hace una semana, ¿cómo se siente con esta presentación que está por venir? Pues la verdad es que para nosotros también es como una sorpresa y es una sorpresa porque no fue algo que nosotros planeamos, o sea no fue algo que división minúscula dijo vamos a hacer el Palacio, sino la gente alrededor que ha trabajado con división minúscula, los promotores, las empresas que han estado siempre, ellos fueron los que dijeron les toca el Palacio de los Deportes, eso se tiene que hacer y qué mejor que celebrando los 25 años, abrimos la venta hace apenas un par de días y la verdad es que la respuesta ha sido increíble, nos voló la cabeza y creo que habla mucho del trabajo de la banda a lo largo de los años, creo que la gente ubica mucho a división como una banda que siempre ha estado ahí, que siempre ha tenido las cartas en orden y siempre hemos estado al nivel de lo que nuestros fans esperan de nosotros y creo que eso es bonito, saber que podemos tener un lugar para celebrar, porque creo que más que celebrarnos a nosotros es celebrarlos a ellos, es celebrar a la gente que ha estado contigo que son los que llenan los lugares. ¿Y hay planes para celebrar aquí en Monterrey? Así es, estamos por anunciar fecha esta siguiente semana, tenemos que esperar a que pasara el machaco obviamente, pero sí, vamos a tener el mismo show aquí en la ciudad de Monterrey, lo cual no podíamos irnos sin estar en Monterrey, es nuestra casa básicamente, somos de Matamoros, nacidos en Matamoros, pero con el corazón a la mitad Matamoros-Monterrey. De mis amigos con la Monterrey los adoptó desde hace mucho tiempo, y hablás ahorita de lo que pedían los fans, el año pasado lanzaron este vinícito Allá en tu casa, que igualmente se adoptó, ¿cómo vieron también este festejo y cómo vivieron también en la pandemia? ¿Sabes qué es algo muy raro? Porque nosotros nos tratamos de no ser una de las bandas que se aferren como a la nostalgia de las cosas, siempre tratamos de ver hacia enfrente, cada uno de nuestros discos ha sido diferente al anterior, siempre tratamos de ver qué es lo nuevo que podemos hacer, pero hay cosas que no se pueden omitir, o no te puedes cegar a ciertas cosas que la gente nos estaba pidiendo, que son los aniversarios de discos tan importantes para nosotros como para ellos, que es el Extrayendo Casa, que es el Defecto Perfecto. Entonces realmente vuelvo a lo mismo, más que ser una celebración tuya o nuestra, es una celebración de la gente, y si la gente quiere después de 15 años o después de 20 años escuchar un disco en su totalidad, ¿por qué no hacer una noche especial para ese disco? Creo que la gente se lo merece, se lo debemos a ellos, y para nosotros es bien bonito que la gente pueda tener un material como el vinil y todo esto. Entonces creo que eso habla de una historia muy bonita al lado de nuestros fans. ¿Y ahora qué es lo que viene? Escuchamos de haber esto, si hace el año pasado, hace pasado también, queremos saber si tenemos nuestro creativo, porque nos habían mostrado una libresita con las letras que han compuesto a lo largo de los años. Ahora bien, ¿cómo se ha centrado el concepto creativo para lo que hiciste? Sí, esa foto creo que fue tuya, Richie estaba en mi casa y de repente le dije, mira lo que me encontré y tengo la torre de libros ahí de libretas y había una canción y así ahí, sí, y venía como, creo que está la una hoja de cuando estábamos en Matamoros hace 25 años, donde Richie me dio un boceto de una canción y yo la terminé, y ahí venían. Entonces el proceso creativo, de hecho en este disco que estamos haciendo, en este nuevo disco, es muy parecido a eso, por mucho tiempo yo como compositor de la banda, yo llegaba con las canciones y entre todas las armábamos, ahora lo que estamos haciendo es nos juntamos todos en un cuarto, sacamos ideas y entre todos formamos una canción y de ahí ya terminamos la canción, entonces se vuelve como un poco regresar a la raíz de las cosas de como lo hacíamos y también creo que regresa mucho como el sentimiento de inmediatez que sentíamos cuando hicimos ese primer disco, ese segundo disco, tuvimos 18 meses separados sin vernos, sin tocar, entonces cuando nos volvimos a ver era como, esto es lo que queremos tocar ahorita y se siente bien hacerlo ahorita, ya mañana veamos, pero venimos de un disco acústico de Fronteras con una orquesta de 50 personas en el escenario, regresar a estar los 4 o 5 en una habitación y realmente sacar los riffs como lo hacíamos en Matamoros hace 25 años, se siente bien ¿Quién diría que en la época de lo virtual se iban a juntarse? Así es, realmente creo que de alguna manera más que juntarnos en nuestro caso, nos separó un poco pero para bien creo yo Vienen grandes cosas, Javier, Ricky, les quiero agradecer mucho por haber comunicado con nosotros y si pudiéramos saludar a la gente del Machaca e invitarlos para que no se despeguen de sus redes sociales porque viene nueva fecha para Monterrey Así es, un saludo a toda la gente del Machaca, Machaca Fest, felicidades por tus 10 años Muchísimas gracias a toda la gente que está aquí en Monterrey Live No se despeguen de las redes Se viene fecha de división en Monterrey para celebrar los 25 años Se viene una fiesta en grande, entonces ten pendientes, muchísimas gracias